Bienvenidos a todos, buenas tardes, un placer estar con vosotros. Hoy, desde el proyecto Yo cambio el mundo, del que soy directora, vamos a hacer un curso online, perdón, un webinar online del liderazgo para el éxito personal. Os cuento que el proyecto que dirijo Yo cambio el mundo, cambio el mundo. Pretende rescatar la responsabilidad personal para ser coautor del mundo y autor de tu propia vida. Desde esa perspectiva, intentar mejorar el entorno y generar organizaciones saludables a través de la ética y de la eficiencia. Empezamos con el webinar online, liderazgo para el éxito personal, y con una frase que yo creo que me llene muy a tono en relación con este web. Somos lo que pensamos, todo lo que somos surge con nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos hacemos también nuestro mundo. Es una frase de Buda que creo que viene completamente a tono con lo que vamos a hablar. Hablamos del liderazgo, del líder y sus cualidades. Cada vez con más frecuencia, en nuestro lenguaje cotidiano usamos la palabra líder para describir a aquellas personas que, en nuestro parecer, reúnen habilidades necesarias para guiar a otras personas o convertirse en un referente. De hecho, existen múltiples publicaciones y libros que se refieren a esta figura y que describen cuáles son sus características. Sin embargo, es probable que pocas veces nos hayamos detenido a pensar que, ante todo, un líder debe ser una persona que debe tener como base su propio autoliderazgo. Pues, si no uno no sabe autogestionar, ¿cómo puede ser que pueda gestionar a otros? Todas las personas, independientemente de que en algún momento puedan o no tener la oportunidad de liderar a otros, deberían reflexionar sobre la evidente necesidad de tomar las riendas de su propia actividad. Lo que puede parecer obvio, ¿cómo consideráis? ¿Creéis que es fácil? Hay una serie de aspectos que habría que tener en cuenta y que me gustaría poder compartir con vosotros. El primero de ellos es tener un profundo autoconocimiento, un conocimiento de uno mismo y para ello es preciso destinar tiempo. Yo sé que muchos de nosotros en la vida científica en la que vivimos y ante esta sugerencia nos surgen objeciones como no tengo tiempo para dedicar a esta tarea también puede resultar muy egocéntrico o bien que uno mismo es subjetivo, que no voy a poder autoconocerme porque todo lo que piense de mí va a estar teñido de mi propia visión y que es más fácil tratar que los demás nos digan qué opinan de nosotros mismos que opinar nosotros sobre nuestra persona. Ahora, aun respirando todas las consideraciones, si no dedicamos tiempo a reflexionar acerca de nuestro propio propósito en la vida, de nuestros valores, de cómo estamos orientando nuestro camino, difícilmente vamos a saber cuáles son las decisiones que debemos tomar y que tienen que ir en consonancia con nuestras metas y por tanto saber asumir las consecuencias que de estas se pueden derivar. Conocernos nos ayudará a saber cuáles son nuestras fortalezas y talentos, pero también cuáles son los aspectos en los que debemos trabajar. El tener conocimiento de nuestros valores que son únicos y personales es primordial porque son la base que sostienen nuestros ideales y que dan significado a nuestra vida. Los valores se van inculcando desde nuestra niñez y pueden ir cambiando o reforzándose a lo largo de toda nuestra existencia. Están estrechamente ligados a nuestro propósito de vida y son los que nos ayudan a interpretar y a gestionar lo que nos acontece, tomando las necesidades que van en coherencia con lo mismo. Coherencia también es una parte fundamental de nuestra capacidad de liderar nuestras vidas. Es imposible no estar en sintonía entre los valores que nos sustentan y la conducta y comportamientos que debemos mantener en todo momento. La honestidad con nosotros mismos nos conduce a mostrarnos tal y como nos marcan nuestros valores, lo que nos convierte en personas auténticas. El entorno puede tener sobre nosotros y en muchas ocasiones puede incluso conducirnos a actuar de forma diferente a la que nosotros quisiéramos, puede provocarnos inseguridades y en algunos casos autoengaños que de ninguna forma son beneficiosos. El entorno puede llevarnos al entorno y flexibilizar nuestras ideas, pensamientos, cuando así lo decidamos nosotros mismos desde nuestra propia libertad, desde nuestra libertad interna, y otra muy distinta es no defender los criterios y principios que rigen nuestra vida. Debemos ser personas creíbles y confiables y no podemos mostrar un comportamiento totalmente disastreador de nuestro discurso. Si queremos ser coherentes y estar conciliados con nosotros mismos, logrando la tan ansiada paz interior, en mi opinión, es imprescindible que nos tomemos el tiempo que consideremos preciso para tener una idea clara de quiénes queremos ser, cuáles son nuestras fortalezas, qué necesitamos aprender y desarrollar, y cuáles son los valores que han de contribuir a que consigamos nuestro propósito vital. No olvidemos que esto no es un análisis que se hace una única vez en nuestra vida, debemos ser conscientes de que el entorno es dinámico, y las situaciones que nos suceden de forma continuada son aprendizajes, aprendizajes vitales, y por tanto es preciso que nos comprometamos con nosotros mismos a realizarlo de forma periódica, convirtiéndolo así en uno de nuestros mejores hábitos. Solo con un profundo y verdadero conocimiento de nosotros mismos, seremos capaces de liderar nuestras propias vidas y responsabilizarnos de nuestras acciones. Te daremos en este webinario y en el curso online que posteriormente os ofreceremos ideas y herramientas para ser protagonista, líder y dueño de tu propia vida. Y no olvides que la motivación te pone en marcha, pero son tus acciones y tus hábitos los que te mantengan en el camino. Respecto al liderazgo, hemos de tener claro que autoliderarse, para así poder ser mejor líder, es una de las fases más importantes del liderazgo personal. Desarrollar lo que llamamos las cinco A's, o A es autoconocimiento, autoestima, autonomía, automotivación y autogestión. Tomar conciencia también de diferentes hábitos de tu personalidad. Elegir la mejor manera de armonizar los distintos aspectos de la personalidad, para sacar, no a ti, sino a las cualidades que van alineadas con tus objetivos. Y establecer unas estructuras y unas metodologías para que con el tiempo perdure el autoliderazgo y se vaya renovando y enriqueciendo. Desde Yo cambié el mundo cuando yo ando a mi yo, entendemos que hay una forma de conceptuar el liderazgo. El liderazgo que proponemos es el del líder que inspira y acompaña y ayuda a liberar lo mejor de su gente. Dando ejemplo, el dealer que le deja en cada persona, porque confía que tiene todos los recursos y la creatividad que necesita para lograr sus metas. El líder y el colaborador, desde sus posiciones, se comunican asertivamente para facilitar el trabajo en equipo. Muestra tanto su fuerza como su vulnerabilidad. Y es el que sabe levantarse cuando cae y convertir las crisis en oportunidades. Pero sobre todo, el líder primero se lidera a sí mismo. Y como hablábamos del liderazgo, hay que pensar los distintos aspectos de cada persona en relación con su autoliderazgo. Muchas veces, todos nosotros nos hemos pensado como alguien de una manera y con una identidad. Pero eso no significa que tengamos partes o registros diferentes que nos hacen más ricos y complejos. La integridad y la coherencia no se consigue negando los aspectos diferentes, sino aceptando cada uno de ellos, conociendo qué nos aporta y comenzando a hacer que trabajen en equipo. Como ayudan a hacer los grandes líderes. Y por último, es el momento de la acción. Liberarte a ti mismo. Tenemos que tener en cuenta que es un trabajo de cada día, que conlleva armonizar todas estas partes de ti para que trabajen en equipo. Y en vez de frenar tus objetivos, te ayuden a lograrlos, te catapulten. Por eso, es importante coger nuestra agenda, establecer un día a la semana para organizar esa reunión con nosotros mismos y con nuestra tripulación, con todas aquellas facetas que conocemos menos o que dominamos menos. Y expresarnos cómo las hemos gestionado, cómo las hemos utilizado. Para llegar a ser o para seguir siendo competitivos, los líderes actuales a menudo realizan mejoras a través del cambio radical, de lo que llamamos rediseño. En el contexto del cambio radical, la responsabilidad de nuestras carreras, si es que hay alguna, qué tienen los líderes con sus seguidores, qué responsabilidad tienen con sus propias carreras, cómo pueden los líderes crear tales relaciones efectivas a menos que tengan unas relaciones efectivas consigo mismos, a través del autoliderazgo. Las personas no pueden ser rediseñadas. Las organizaciones no pueden obligar a los individuos a aceptar que se deleguen facultades en ellos. Líderes que no pueden delegar facultades en las personas para ser innovadoras o valientes, o para elegir modos de proceder que no les ofrecen familiares o que les sean incómodos. Los individuos tienen que concederse facultades a sí mismos. Solamente los individuos pueden optar por acceder a una nueva dirección o arriesgar las reputaciones de sus carreras para lograr una nueva visión, porque todo cambio genera siempre, o se genera desde un autocambio. Todo rediseño exige importantes elecciones de autoliderazgo, debido a que los seres humanos son seres a los que les resulta difícil enfrentarse al cambio. Pero, ¿qué es el autocambio? Yo en los años que llevo trabajando en recursos humanos y en la época en la que estuve trabajando desde mi despacho profesional, lo que sí que me he dado cuenta es que hay tres cosas importantes. Todo cambio es un autocambio. No podemos conseguir el resultado que necesitamos hoy sin entrar en esa parte que tenemos que cambiar. Todo cambio es una elección. No hay un modo de realizar el cambio de una manera ni agradable ni ordenada. Segundo, con el autocambio obtenemos, generamos emociones. No hace falta tener un título de psicología para ayudar a la gente a que se ayude a sí misma. Se requiere un arte de liderazgo con las personas que les hace sentirse escuchadas. Se requiere que lo que llevamos materializando nuestro corazón, y si lo pensamos, la palabra corazón en inglés es hurt, o está compuesta por hear, escuchar, y art, arte. Haciendo una pequeña broma sobre la palabra, la esencia de este proceso de cambio es el arte de escuchar. Y escuchar es absolutamente esencial para cambiar. Luego, el cambio requiere de lo que estamos hablando, autoliderazgo. En los años 90 se tendía a que todos nosotros teniéramos más responsabilidad y que asumiéramos más el control de nuestra vida. Los líderes deben ahora examinar continuamente su interior para decidir qué es lo que quieren, qué es lo que valoran y para qué quieren ser valerosos. El cambio real depende de la motivación y del autoliderazgo, tanto de los líderes como de los seguidores. Y el esfuerzo del cambio es estimular de nuevo la motivación y los talentos personales, del entorno y, ¿por qué no?, del mundo. Proporcionar apoyo para utilizarlos efectivamente en tu organización. En tu organización nos referimos a tu familia, a tu entorno, a tu grupo de amigos, y a tu ciudad, a tu país. ¿Qué queremos decir con esto de tú eres tu propia sociedad anónima? Es que el cambio radical no sabes ya a quién perteneces o si perteneces en absoluto. Antiguamente, históricamente, se suponía que las organizaciones cuidarían de los otros. Pero ahora mismo, con todo el vertiginoso mundo del trabajo, con la entrada de los milenios y con la situación en la que vamos a convivir cuatro generaciones distintas dentro del mismo entorno laboral, las organizaciones no están preparadas para todas estas modificaciones. Por lo que la seguridad en el puesto de trabajo se ha hecho una realidad distinta. Y la realidad es que tú eres tu propia sociedad anónima. Ahora, en lugar de trabajar para la empresa, primero trabajas para ti. Es la dependencia de la carrera contra el autoridad de la carrera. No solamente es obligatorio, sino que también es inevitable que las organizaciones se resignen en la actualidad. El líder, seguro de reconocer, este cambio esencial y que es capaz de construir sobre él, tiene una enorme ventaja estratégica al reclutar talentos, para un lugar de trabajo preferido. Y los lugares de trabajo preferidos atenderán a los trabajadores críticos autoliderados necesarios para el éxito. El autoridad, por tanto, es la esencia del liderazgo y se basa en conocerse a sí mismo y en buscar un asesoramiento fiable. Hablamos ya, por tanto, de qué es el alerta del liderazgo. Pues es liberar nuestro poder. Ser conscientes de nuestros sueños. Sueños de destinos. Todos tenemos sueños. Todos queremos creer en lo más profundo de nuestra alma que poseemos un don especial, que somos diferentes, que podemos conmover a otros de una forma particular y que somos capaces de lograr que el mundo sea un lugar mejor. En algún momento de nuestras vidas, todos, absolutamente todos, nosotros tenemos una visión acerca de la calidad de vida que deseamos y creemos merecer. Sin embargo, esos sueños se han visto envueltos en muchos de nosotros, en frustraciones y en rutinas de la vida cotidiana, hasta el punto de que ya no hacemos, en ocasiones, ningún esfuerzo por realizarlos. El sueño se disipa, por tanto, para muchos de nosotros y con él también ha desaparecido la voluntad para configurar nuestro propio destino. Muchos han perdido, en este camino, ese sentido de la certidumbre que proporciona la ventaja del ganador. Pero, ¿cómo podemos realizar cambios duraderos? Pues, para realizar estos cambios y que sean auténticos, tienen que ser auténticos y consistentes. Todos hemos experimentado con medios pasajeros, solo para sentirnos deprimidos o desilusionados al final. De hecho, muchas personas ya llegan a un punto en que emprenden los cambios con miedos, ya que de forma inconsciente creen que van a ser temporales. Pero, existen principios organizadores del cambio duradero. Aunque estos principios son sencillos, también son extremadamente poderosos cuando se aplican con habilidad. Se trata exactamente de los mismos cambios que debe emprender un individuo para propiciar su propia transformación personal. O lo que, por ejemplo, una empresa debe llevar a cabo para maximizar su potencial. O un país para ocupar el puesto que le corresponde en el mundo. También, dentro de este liberar nuestro poder, está elevar nuestros criterios. Cuando la gente me pregunta qué fue lo que realmente ha transformado mi vida hace un tiempo, hace 8 o 9 años, pues yo contesto que lo que fue más importante fue cambiar lo que me exigía a mí mismo. En aquel momento, en el momento en el que, bueno, mi vida cambió, escribí todas aquellas cosas que ya no estaba dispuesta a aceptar en mi vida y todas las que no quería seguir viviendo y todas aquellas a las que aspiraba a convertirme. Ese elevar mis criterios fue lo que me hizo liberar el poder que tenía constreñido. Lo mismo pasa en una organización, en una empresa, en un país, en el curso, en el mundo. Empieza con un sencillo paso de cambiarse a uno mismo. También, para liberar nuestro poder, tenemos que cambiar las creencias limitaduras. Si elevamos nuestras metas, pero no nos vemos capaces de alcanzarlas, ya empezamos saboteándonos a nosotros mismos. Y si nos saboteamos, ni siquiera lo vamos a intentar. Nuestras creencias, por tanto, son como órdenes incuestionadas que nos dicen cómo son las cosas, qué es posible y qué imposible, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Configuran cada una de nuestras acciones e incluso los pensamientos y sentimientos que experimentamos. Cambiar nuestro sistema de creencias es fundamental para producir cambios verdaderos y duraderos en nuestras vidas. Tenemos que desarrollar un sentido de certidumbre de que podemos y que queremos alcanzar las nuevas metas antes de que podamos incluso, no de hacerlo realmente, sino de intentarlo. También, para liberar ese poder, es importante cambiar nuestra estrategia. Necesitamos utilizar las mejores estrategias para alcanzar resultados. Si establecemos un criterio más elevado y logramos creer en él, no cabe la menor duda que conseguir imaginar también las estrategias más adecuadas para alcanzarlo. Sencillamente hay que encontrar el camino. Y la mejor estrategia al inicio consiste en encontrar un modelo. Alguien que ya haya alcanzado los resultados que deseamos conseguir. Para luego utilizar conocimientos de esas personas. Aprender lo que están haciendo, cuáles son sus creencias más profundas, cómo piensan. Esto, a priori, no solo nos va a permitir ser más efectivos, sino que también nos va a ahorrar cantidad de tiempo, porque tampoco es necesario que inventemos la rueda. Luego está el dominio personal, emocional, físico, relacional, financiero y de tiempo. ¿Qué deciros desde el dominio emocional? Pues que todo lo que hacemos es cambiar la forma de sentir. Sin embargo, la mayoría de nosotros disponemos de muy poco o de ningún entrenamiento acerca de cómo hacerlo de una forma rápida y efectiva. Utilizamos la inteligencia de que disponemos para meternos en estados emocionales y recursos, olvidando la multitud de talentos innatos que ya poseemos. Nos abandonamos a los acontecimientos, nos dejamos llevar por la enencia de los mismos. Acontecimientos sobre los que no ejercemos ningún control y fallamos a la hora de hacernos cargo de nuestras propias emociones, sobre las que sí podemos tener control y que nos van a hacer vivir los acontecimientos de una forma, bueno, como lijamos, de una forma muchísimo más sana y que nos ayude a empoderarnos y a conseguir nuestros objetivos. Y apoyarnos en fijaciones a corto plazo. El dominio físico, pues, ¿qué decir? ¿Vale la pena tener todo aquello en lo que hemos soñado y no disponer de la salud física aunque nos permita disfrutarlo? Tenemos que preguntarnos si nuestro estilo de vida actual nos va a convertir en objeto de estadísticas médicas. Por tanto, la segunda elección de dominio le ayudará a hacerse cargo del control de su salud física, de modo que no solo tenga buen aspecto, sino que se sienta bien, que sepa que controla su vida, que tenga un cuerpo con vitalidad que le permite alcanzar los objetivos propuestos. Dominar las relaciones. Además de no dominar las emociones y nuestra salud, no se me ocurre una cosa más importante que aprender a dominar las relaciones. Las de pareja, las familiares, las empresariales, las sociales... Después de todo, ¿quién quiere aprender, madurar y alcanzar el éxito y la felicidad para estar solo? La tercera elección de dominio nos tiene que revelar los secretos que nos van a permitir crear relaciones de calidad con nosotros mismos y con los demás. También está el dominio financiero, ir más allá del mero objetivo de la supervivencia para que nuestra vida, incluso, no solo ahora mismo, sino al final de nuestra vida, tengamos esa capacidad para poder vivir sin sentirnos presionados por cuestiones financieras, sin pensar que disponer de más dinero aliviaría nuestra presión. En realidad, si somos conscientes, se trata de un agallo cultural. Permitidme aseguraros de que cuanto más dinero tengamos, mayor será probablemente la presión que sentiremos. La clave no consiste en la mera persecución de la rejeza, sino en cambiar nuestras creencias y actitudes sobre ella. Pero veda como un medio de contribución y no como un fin social y absoluto para alcanzar la felicidad. Y por último, terminar nuestro tiempo. Aprender a tomar una decisión real y a controlar su deseo de obtener un reconocimiento inmediato, dándole así ideas, creaciones, potencial y tiempo necesario para alcafear su plena realización. Aprender a diseñar los mapas y estrategias para alcanzar esa decisión, convirtiéndola en una realidad por su voluntad para emprender una acción a gran escala. Tener la paciencia de experimentar el tiempo de retraso y la flexibilidad para cambiar la aproximación tantas veces como sea necesario. Para liberar nuestro poder hay que tomar unas decisiones en este camino hacia el poder. Estas decisiones que tomas en cada momento de la vida y que controlan tu destino, estas tres decisiones determinan lo que vas a percibir, lo que sentirás, lo que harás. Y en último término, ¿cuál será tu contribución? ¿Y en qué? ¿En quién te convertirá? Si no controlas estas decisiones, sencillamente no controlas tu vida. Cuando las controles, empezarás a esculpir tu propia experiencia. ¿Y cuáles son? Pues son controlar las decisiones acerca de qué enfocar la atención. Controlar las decisiones que nos acercan a lo que significan las cosas para nosotros. Y controlar las decisiones acerca de qué hacer para llegar a los resultados que queremos alcanzar. Lo que determina aquello en lo que se convertirá, en lo que nos convertiremos, no es lo que nos está sucediendo ahora ni lo que ha sucedido en el pasado. Lo que importa son las decisiones acerca de hacia dónde nos enfocamos la atención, qué significan las cosas para nosotros y qué vamos a hacer al respecto para encaminarnos a ese destino último. Cualquier persona que disfrute de un mayor éxito que usted mismo, que yo, en cualquier ámbito de la vida, está tomando estas tres decisiones de una forma diferente a como lo estamos haciendo en un determinado contexto o en nuestra vida en general. Muchos de nosotros tomamos decisiones de una forma consciente, sobre todo en lo que se refiere a estas tres absolutamente cruciales, verdades, y lo pagamos caro. Establecemos un curso hacia el que queremos dirigirnos realmente y hay que hacer un plano, un mapa, para poder tomar decisiones cualificadas a lo largo del camino. Para ello, es muy importante aprovechar el poder de la decisión. Recordar el verdadero poder de la toma de decisiones. Tomar conciencia de que el paso más duro para conseguir algo consistente es el verdadero compromiso en tomar una decisión. Tomar decisiones a medudor. Cuantas más decisiones tomamos, más fácil nos va a ser tomar nuevas. Aprender de nuestras decisiones. No hay fallos, sino aprendizajes. Y no hay forma de evitarlo. Habrá ocasiones en que nuestras decisiones no nos salgan bien, pero no importa, porque cuando eso suceda hay que levantarse y sacar conclusiones, aprender de ellas. Mantener el compromiso con unas decisiones, pero con una actitud flexible también. Cuando hemos decidido una cosa que, por ejemplo, no nos tenemos que quedar atascados en los medios para conseguirlos. Nosotros lo que perseguimos no son los medios, es el fin. Y al decidir qué deseamos para nuestras vidas, pues podemos elegir un camino y si en un momento dado ese camino no nos lleva, tenemos que saber y encontrar las rutas alternativas. Y sobre todo, disfrutar de la toma de las decisiones. la fuerza de todo esto es, la fuerza que configura nuestra vida es tener un plan de vida. Los seres humanos no somos rituales aleatorias, todo aquello que hacemos, lo hacemos siempre por alguna razón. Es posible que no seamos conscientes de la razón por lo que la hacemos, pero no cabe la menor duda que detrás de todo comportamiento hay siempre una sola fuerza impulsora. Y esta fuerza afecta a cada una de las facetas de nuestra vida. Desde las relaciones a las finanzas hasta nuestros cuerpos y cerebros. ¿Cuál es esa fuerza que le controla a usted? Pregúntese. Incluso ahora, ¿y qué continuará controlándola durante el resto de su vida? Bueno, normalmente son el dolor, vamos a llamar el dolor a la tristeza, a la depresión, a los errores, a las frustraciones y el placer, todo aquello que nos hace feliz. Todo aquello que hacemos usted y yo, todos nosotros, lo hacemos o bien por una necesidad de evitar lo que hemos llamado dolor de forma genérica o por un deseo de obtener placer. A menudo, cuando tengo mis sesiones de coach, de coaching, escucho a la gente que los cambios que desean introducir en sus vidas, pero no logran decidirse a llegar hasta el final. Se sienten frustrados, abrumados, coléricos consigo mismos porque saben que necesitan emprender una acción pero no logran decidirse a hacerlo. Hay una senredilla razón que lo explica. Siguen tratando de cambiar su comportamiento, que es el efecto, en lugar de enfrentarse con la causa escondida detrás de ese comportamiento. Comprender y utilizar las puertas del dolor y del placer es lo que nos va a permitir de una vez por todas crear los cambios dudaderos y las mejoras que deseamos para nosotros mismos y para las personas que nos importan. También está el sistema de creencias. A menudo nos vemos inclinados a creer que las circunstancias controlan nuestras vidas. Ese yo no soy capaz de hacer esto o bueno la situación laboral está complicadísima y no voy a poder hacer nada porque es lo externo lo que me domina. Creemos que las circunstancias controlan nuestras vidas y que el ambiente es el que nos configura tal y como somos. Jamás podría haberse dicho algo menos cierto. No son las circunstancias de nuestra vida las que nos configuran sino nuestras creencias acerca de lo que significan esas circunstancias. ¿Para qué están las creencias? Pues son la fuerza que guía nuestra conducta hacia el dolor o hacia el placer. Cada vez que nos sucede algo en la vida nuestro cerebro plantea dos preguntas. ¿Si significa esto dolor o placer? ¿Y qué debo hacer para evitarlo? Las respuestas de estas dos preguntas se basan en nuestras creencias y en nuestras creencias se ven impulsadas por nuestras generalizaciones acerca de lo que hemos aprendido en nuestras vivencias de lo que nos han ido contando de lo que se considera en nuestro entorno en nuestra cultura en nuestra sociedad. Estas generalizaciones en muchísimas ocasiones guían nuestras actuaciones y en consecuencia guían la dirección y la calidad de nuestras vidas. Si bien es cierto que para decisiones simples y para pautas similares este tipo de generalizaciones puede ser muy útil desgraciadamente estas generalizaciones en ámbitos más complejos de nuestra vida pueden significar en exceso y producir creencias limitantes. ¿Pero qué es una creencia? Pues la mayoría de la gente trata una creencia como si fuera una cosa cuando en realidad se trata de un sentimiento de certidumbre sobre algo. No es una verdad no es un dogma de fe. Si afirma creer que es inteligente lo que está diciendo en el fondo es siento la certidumbre de que soy inteligente. Esa sentación de certidumbre le permite aprovechar sus recursos capaces de producir resultados inteligentes. Una forma sencilla de comprender una creencia consiste en pensar que el elemento básico que la constituye es una idea y las ideas las pensamos nosotros y las podemos cambiar. Podemos transformar por tanto las creencias. ¿Pero cómo las cambiamos? La forma más efectiva consiste en conseguir que el cerebro se asocie a un error a un dolor a una equivocación o todo lo contrario. Debe sentir en lo más profundo que esa creencia no solo por ejemplo le ha costado dolores pasados sino que le va a seguir produciendo en el presente y en último término le seguirá produciendo ese dolor en el futuro. Esa creencia es una creencia que le limitará en su vida para tomar decisiones en relación con esa cuestión a la que se asocia. Y en segundo lugar cuando somos conscientes de que esa creencia es simplemente una lectura de una situación o de una idea tenemos que crear la duda. Tenemos que darnos cuenta que quizá simplemente ha sido una experiencia y no tiene por qué ser una pauta. Por lo tanto esas creencias debemos desplazarlas. Luego también lo que decíamos antes imitar las creencias de los ganadores. La forma de expandir nuestras vidas consiste en tomar como modelo vidas de aquellas personas que ya han tenido éxito. Son personas como nosotros con el mismo sistema con las mismas oportunidades con las mismas posibilidades. La única diferencia muchas ocasiones es el sistema de creencias en el que se apoyan. Solo es una cuestión al final de hacer preguntas. Es preguntarnos qué nos hace a ellos diferente de nosotros y cuáles son las diferencias o las creencias que nos separan de los demás. En última instancia el liderazgo y el poder de la creencia es importantísimo. Los líderes son aquellos individuos que viven con creencias que les dan poder y que enseñan a otros a aprovechar sus capacidades desplazando aquellas creencias que les limitan. Por ejemplo ¿por qué piensas la mayoría de la gente que el cambio cuesta tanto tiempo? Pues una razón evidente es porque la mayoría de las personas lo han intentado y una otra vez mediante la fuerza de la voluntad y en frase acasado. En consecuencia llegan a suponer que los cambios importantes tardan mucho en producirse y son muy difíciles de conseguir. En realidad eso solo es difícil porque la mayoría de nosotros no sabemos cómo cambiar. No disponemos de la estrategia efectiva. La fuerza de voluntad por sí misma no es suficiente sobre todo si queremos lograr cambios preagulables y la segunda razón por la que no cambiamos con rapidez es porque existe en nuestra cultura una serie de creencias que nos impide ser capaces de utilizar nuestras habilidades inherentes. Culturalmente hacemos asociaciones negativas con la idea del cambio inmediato. Por ejemplo para la mayoría de nosotros el cambio repentino supone significa que nunca se tuvo un verdadero problema y si se puede cambiar con tanta facilidad pues porque no cambiamos hace una semana o un mes y nos dejamos de quejar. Para cambiar tenemos primero que creer que hay algo que cambiar eso es muy importante. Segundo no solo tenemos que creer que las cosas tienen que cambiar sino que tenemos que creer que somos nosotros mismos las que tenemos que cambiar que no nuestra vida no depositamos la llave de nuestra vida en el bolsillo ajeno sino que somos nosotros rescatar nuestra responsabilidad para ser autores de nuestra vida y ser conscientes de que somos nosotros los que lo tenemos que cambiar y por tercero y muy importante es ser conscientes creer firmemente que podemos cambiarlo. Si no creemos que somos capaces de cambiarlo resultará imposible tal y como hemos visto anteriormente y en ese caso no vamos a tener la menor posibilidad de llevar adelante nuestros deseos. Para realizar cambios es muy importante primero decidir qué deseamos realmente y qué nos impide tenerlo ahora. tenemos que recordar que conseguir aquello sobre lo que enfocamos la atención y seguimos enfocando la atención sobre lo que no queremos tendremos más de lo mismo. El primer paso por tanto para crear cualquier cambio consistente es decidir qué deseamos y para que así sea tener algo hacia lo que dirigimos. También tenemos que saber qué nos impide tener lo que queremos. también lograr un apalancamiento lograr una herramienta que en el curso os enseñaremos porque es algo largo de explicar que nos que asocie el cambio con algo positivo interrumpir la pauta limitadora para sentirnos seguros con cierto comportamiento desarrollamos pautas características de pensamiento y enfocamos la atención sobre las mismas imágenes y de haciéndonos las mismas preguntas. El desafío de la mayoría de la gente que desea un resultado pasa por cambiar el sistema y la pauta limitadora. Si seguimos utilizando la misma pauta obtendremos los mismos resultados. Pero preguntarnos qué sucedería si tomáramos una nueva pauta. Romper pautas limitadoras de sentimiento de acción interrumpir una pauta durante el número suficiente de veces para cambiar así cualquiera de ellas. Es una forma sencilla de romper una pauta consiste en diseminar sensaciones que vinculamos a los recuerdos y la única razón por la que nos sentimos enojados es porque nos representamos las cosas en nuestra mente de una forma determinada. No permitir que las experiencias sigan afectándonos. No utilizar ese disco rayado. Pensar en una situación que nos haga felices. Soy consciente de que me estoy alargando mucho y entonces simplemente os voy a anunciar cómo realizar los cambios tal y como lo veis crear una nueva alternativa capacitadora condicionar la nueva pauta hasta que sea consistente y el condicionamiento es la forma de asegurarnos que cualquier cambio que hagas será consistente a lo largo del plazo la forma más sencilla de condicionar algo consiste en practicarlo una y otra vez hasta que se abra un camino neurológico. Dicen que para crear un hábito dicen que hay estudios científicos que el cerebro necesita 21 días de repetirlo para que se crea ese hábito. Y luego después de todo esto pues hay algo tan sencillo como ponernos a la acción. Bueno conseguir lo que realmente deseamos es saber lo que deseamos preguntarnos lo que deseamos realmente en la vida movernos hacia ello la emoción viene creada por el movimiento todo aquello que sentimos es el resultado de cómo usamos nuestro movimiento cómo vamos en pos de lo que queremos el enfoque la concentración el poder de la concentración si enfocamos la atención hacia algo horrible que está ocurriendo en su pasado todos tenemos en nuestro pasado cosas, experiencias malas ¿verdad? Si nos enfocamos hacia ellos y pensamos sobre ellos no volverá no habrá ninguna opción de no volver a sentirnos deprimidos tenemos que enfocarnos hacia aquellas cosas que queremos cambiar que queremos vivir y saber también cómo enfocarnos nuestra experiencia del mundo está creada por la información que hemos acumulado con esos cinco sentidos y tenemos que focalizarnos que enfocarnos de una forma positiva que esas experiencias no nos lastren sino que nos ayuden a empoderarnos y hacer una vida muchísimo mejor crear lo que llamamos nuestro propio antepoyecto descubrir nuestras posibilidades nuestros talentos por último deciros que las preguntas son las respuestas cuando tengáis alguna duda lo que tenéis que hacer es preguntaros preguntaros si de esas preguntas vais a sacar las respuestas nuestras preguntas determinan nuestros pensamientos las preguntas la forma en que nos las hacemos cuando alguien cuando vemos a alguien con una capacidad extraordinaria que parece poseer una capacidad subpronumana para afrontar desafíos la mayoría de las personas preguntamos nos decimos ¿qué suerte tiene? ¿qué talento poseen? el cerebro posee la capacidad para producir respuestas con mucha rapidez es una computadora inteligente muy inteligente y consideran la actual tecnología muchísimo más inteligente que la actual tecnología lo que tenemos que pensar es que la diferencia entre las personas que consiguen cosas extraordinarias y nosotros es las preguntas que se hacen de forma consistente el poder de la presunción de la presuposición cuando nos situamos ante una circunstancia nuestro sistema de creencia nos hace considerar si va a ser posible o no va a ser posible nos limitamos pensamos ya qué es lo que va a pasar antes de ponernos el poder de la presuposición negativa nos lleva a no conseguir las cosas que nos proponemos a no liderar nuestras vidas y el poder de la presuposición positiva pensar que podemos nos hará que podemos y luego lo que decíamos preguntas que solucionan problemas aquí se mueven hacia unas pantas preguntarnos si es tan grande el problema que nos enfrentamos que hay que no sea perfecto todavía estoy dispuesto qué estoy dispuesto a hacer para lograr que las pasen como yo quiero qué estoy dispuesta no vamos a seguir haciendo para lograr que sea como yo quiero cómo puedo disfrutar del proceso mientras lo hago para lograr que las cosas sean como queremos por último y ya corto porque creo que me estoy extendiendo muchísimo y quizá todo lo que me queda por contaros es más para el curso online que para este webinar que ya llevo utilizando un montón de tiempo es muy importante el vocabulario para el éxito en nuestro propio diálogo interior deciros que las palabras forman parte del hilo con el que tenemos nuestras experiencias que decía Hasley seleccionar nuestras palabras para configurar nuestro destino y encontrar un vocabulario transformacional para ayudar a los demás tener en nuestras emociones de poder amor y calidez aprecio y gratitud curiosidad excitación y pasión determinación flexibilidad confianza en uno mismo alegría vitalidad contribución unos mínimos consejos no somos impotentes para elegir nuestras condiciones de vida y de trabajo los cambios verdaderos proceden del cambio de nuestros mapas mentales debemos hacer inventario de nuestros talentos debemos reinventarnos ya que es un proceso continuo de aprendizaje y vivir con un claro sentido del propósito personal crea el éxito con la realización por último decía de Israel nada puede resistirse a la voluntad humana capaz de poner en juego hasta la propia existencia con tal de perseguir su propio objetivo el autenterazo es evidente que está en nuestras manos y que es la clave bueno yo creo que para ser un líder no no es imprescindible y quizá no sea el mejor camino el seguir el discurso de valores dominantes sino tener unos valores y unos principios en los que crea de verdad y con los que funciona en coherencia con los mismos si si los valores que están alrededor a tu alrededor en tu buen entorno no los compartes no coincides con ellos es muy difícil que puedas liderar porque realmente no estás en coherencia y el liderazgo no es un es un liderazgo a corto plazo porque en realidad es es se basa en falsedades yo creo que es importante tener tus propios valores y liderar en coherencia con los mismos líderes de forma por criterios propios o sociales bueno yo creo que que todos nosotros nos vamos formando cuando todavía no tenemos capacidad de criterio y nos formamos en función de nuestro entorno de nuestra familia de nuestra cultura de nuestra de lo que vamos vamos viviendo vamos oyendo nos van diciendo que es cierto y también en función de los liderazgos que vamos viviendo y esos liderazgos empiezan pues desde mi primera infancia en casa en el colegio en nuestro en los círculos donde nos vamos en nuestros grupos de amistades pero con independencia de ello hay que sobreponerse ¿no? como hablamos con las creencias y preguntarnos qué tipo de liderazgo queremos tener nuestro propio liderazgo que puede ser pues empático puede ser asertivo puede ser un liderazgo que sea de dominio hacia los demás yo creo que en función de todo nuestro aprendizaje tiene que llegar a un punto o muchos puntos en el que esos aprendizajes nos sirvan de catapulta a creer a considerar qué tipo de líderes queremos ser pues volvemos a lo que habíamos dicho yo en mi opinión es a a los valores personales a la coherencia con los mismos al restablecimiento a la sana crítica de las creencias en las que nos hemos basado fundamentalmente y a constituir y bueno y a una fuerza de voluntad para para amalgamar todo eso y vivir en coherencia el líder externo no yo creo que para liderar personas tienes que autoliderarte es imprescindible saber autoliderarte y en ese sentido todos los líderes tienen que empezar liderándose a sí mismos ejerciéndose el autoliderazgo y por tanto todas todos todos nosotros si vayamos a ser líderes o no vayamos a ser líderes tenemos que partir del autoliderazgo no no creo que creo que para ser líder lo fundamental es en principio saber liderarse a uno mismo y a partir de ahí puedes liderar a los demás puedes ejercer el liderazgo bueno un líder que no que lo que veníamos a hablar del discurso de valores novinante un líder que se deja llevar por los valores del entorno en entornos donde a lo mejor los valores no pues no sé tienen confrontación con los derechos humanos o no son valores de respeto de libertad pues evidentemente puede ejercer un liderazgo negativo también un líder que que no cree en el equipo que que tiende a a ser pues eso a tener un liderazgo dominante no asertivo dominante pues es un tipo de liderazgo negativo yo entiendo que el líder puede ser negativo y positivo en función de donde bebe para ser líder de donde emana esa de donde bebe de donde cuáles son sus fuentes para ejercer el liderazgo que el mundo está lleno de ejemplos de ese tipo para bien y para mal por desgracia porque tenemos tenemos personas que han cambiado bueno realmente el mundo cambia muchas veces a partir de una sola persona vemos a Mandela vemos a Gandhi vemos a Luther King vemos a personas que con su propio ejemplo con su capacidad pero sobre todo porque los valores que promueven conectan con el resto de las personas y además son coherentes creen en ellos cambian el mundo y también por desgracia también vemos líderes que en poco tiempo pueden cambiar el mundo para mal y eso bueno pues lo hemos visto también hace más de medio siglo en Alemania quiero decir sí yo creo que un líder puede cambiar el mundo o su su época su entorno en poco tiempo sí sí lo creo sí bueno yo creo que hace tiempo sí pero creo que en la actualidad lo que habíamos hablado antes de las diferentes generaciones que estamos ahora las generaciones van muy rápido y van muy rápido en función sobre todo parte mentira de la tecnología hay una gran diferencia entre los baby boomers los millennials la generación X la generación Z que en nada van a estar todos conviviendo en el trabajo y por tanto conviviendo como actores sociales no creo que el desarrollo el desarrollo social ahora mismo lo provoca no lo promueven cada uno de nosotros cada uno de nosotros podemos podemos accionar en el desarrollo social evidentemente en función de la situación en la que nos encontramos pero creo que es un tema más de conjunto a lo mejor que de personas específicas cierto es como habíamos dicho antes que puede haber una persona que cambie un todo pero creo que mientras que esa persona aparece es un tema más grupal y todos tenemos esa capacidad de cambio a lo mejor no lo eh oh pero no lo ah no lo ah no lo ah no lo ah